No voy a ser igual que tu Como Rey lo que masocrego de todo murio Colfinden esto para tu hijo No solo hagas que huestas No hazlo así como tu hermana No hazlo así como tu hermana ¿Qué es mi 그녀? Muy directed lo hagoices Yo te hago Yo te hago Recuerda que Con el otro más fácil Recuerda Te reinclaré por ti No te adueces No No te adueces 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 Empieza a jugar con los globos No te adueces